Bendiciones, un feliz día, muchas bendiciones. Sabe usted perfectamente, si es educador debe saber perfectamente, hace 10 años debe saberlo, que los manuales de convivencia se actualizan año a año, eso dicen los artículos 17, 18, 19, 21 y 22 de la ley 1620 del 2013. Y si usted es educador debe saber también perfectamente que el manual de convivencia se debe entregar y se debe socializar y dar a conocer a los padres de familia y los acudientes, los cuidadores, antes de la matrícula y el día de la matrícula, antes de la matrícula o el día de la matrícula, eso lo dice el decreto 1075 del 2015, en su artículo 2.3.4.2, literal C de casa. Entonces, si usted es docente, es educador, debe saber perfectamente esta legislación educativa inherente, pertinente y conducente a los manuales de convivencia y por consiguiente también debe conocer los artículos 87 y 96 de la ley 115 del 94. Por eso, le hago la invitación muy cordial y muy respetuosa. Llevamos ya 17 años en ese tema de la actualización del bloque jurídico de los manuales de convivencia, 17 años, 17 años de experticia y 17 años que tenemos los documentos con derechos de autor. Entonces, le invito para la actualización de su manual de convivencia desde ya, desde ya, porque esa actualización del manual de convivencia escolar lo tiene que generar usted con el plan de mejoramiento institucional y obviamente ese plan de mejoramiento institucional junto con la reforma, la edición, la mejora del manual de convivencia tienen que ser antes de la matrícula o el día de la matrícula. Y para cerrar, aclararle que en el tema de los vapeadores o cigarrillos electrónicos, en el tema de los celulares y en el tema de las sentencias de la Corte Constitucional 076 del 2023 y 252 del 2023 Corte Constitucional le ordenan hacer esas reformas, adiciones y mejoras. Si está interesado, 305-416-0114. Si está interesado, nos comunica su interés en ese WhatsApp, 305-416-0114. Muchísimas bendiciones, un feliz resto de día.